Maldicho 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 ¡Woo! Maldicho 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 De acuerdo a la legislación, visiones de visiones de visiones de visiones de poder Te ayudó a un destino, te cansé de tu camino Te cayó de nadie, te cayó a las peores Por favor, como mi abuela, a aquel que no corre buena En esta noche son tantos, en esta noche cantos En la zona no se penden a memorizar, cuando en la chula se ponen en la zona de especial de amor En la zona no se penden a todo el mundo, en esta noche son tantos En esta noche son tantos, en esta noche son tantos En esta noche son tantos, en esta noche son tantos ¡Viva! ¡Gracias!